La pelota profunda con Lanzini, que buena pared construyen por el costado. Otra vez Lanzini. Para adentro el esférico. Se anima de la cruz, eh. ¡De la cruz! ¡Cómo no se va a animar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡Golazo! Una joya absoluta saca de la cruz. De media distancia. Ya cuando le entró a la pelota, hizo el autopase y la calzó. Esta jugada pedía gol a gritos. ¡Qué remate de la cruz! ¡Golazo de River para el 2 a 0! Hay una floja respuesta de Medina. Me parece que viborea la pelota en el aire y se le complica al arquero de Arsenal. No se clavó al ángulo, para nada. Pareció más esquinado de lo que fue el remate, más allá de la pos...